Fava Salud presenta Llega el momento de hablar de los tips de belleza Para eso una presentadora exclusiva La gaita Aroa, si la españolísima Aroa Calvocheca Presenta el siguiente informe y lo vamos a disfrutar ahora Hola Juanma, estoy recién salida del gimnasio Y estoy super feliz porque vengo a hacerme un tratamiento Que me han contado que es fabuloso Con algas y fangoterapia Aquí tenemos a Dani que nos va a contar en qué consiste Y cuáles son, si es que existen, alguna diferencia Entre las algas y el fango Hola Dani, ¿qué tal nos cuentas? Hola Aroa, ¿cómo estás? Bueno, tanto las algas como el fango Se utilizan en lo que son tratamientos reductores Los dos lo que hacen es actuar sobre las capas profundas de la piel Vehiculizando las grasas y los líquidos Se usan dentro de un tratamiento Que ya te dije que era reductor Se van alternando Un día utilizamos las algas Y otro día utilizamos fangoterapia Son altamente revitalizantes de la piel Porque hidratan la piel desde sus componentes Tanto algas como fango tienen olivo elementos, proteínas, aminoácidos, antioxidantes Que son altamente beneficiosos para la piel y para el tejido adiposo también Por eso es que muchos lo buscan este tipo de tratamientos Para tratar lo que es la adiposidad localizada y la celulitis El fango a diferencia de las algas lo que tiene es un efecto tensor A medida que se va secando lo que hace es absorber todas las toxinas que tiene el organismo Y inmediatamente cuando lo retiramos en la piel luce radiante Vemos un efecto tensor automático De todas maneras nosotros siempre lo complementamos Tanto las algas como el fango Con aparatología muchas veces Y siempre drenaje linfático manual Para ayudar a esas toxinas que absorbieron el fango y las algas Se puedan eliminar por el organismo Por los mecanismos que tiene el sistema linfático y el circulatorio Buenísimo los datos que nos das Aparte de lo que es las algas y el fangoterapia De todo lo que le podemos complementar Beneficios del conjunto de todo lo que lleva esta terapia Que va a ser completa Bien, además de reducir por ahí en aquellas personas que necesiten reducir grasa Revitaliza la piel, oxigena la piel Devuelve la lozanía a la piel Y también la energía Porque justamente tanto el fango como las algas No son organismos inertes Sino que nos transmiten la energía que tienen ¿En qué momento se decide que empezamos este tratamiento? ¿Quién lo decide? ¿Todo el mundo lo puede hacer? ¿Cuándo uno dice voy y lo hago? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué se necesita? ¿Hay que tener una alimentación concreta? ¿Hay que tomar mucha agua? ¿Líquidos? Siempre, siempre hay que complementarlo con una alimentación saludable Con ejercicios, caminar Lo pueden hacer todas las personas Si no hay contraindicaciones Si obviamente cuando hacemos el tratamiento con algas o fango No utilizamos aparatología En algunos casos que esté contraindicado que lo usen Y nos dedicamos solamente a hacerle algas y fango Junto con drenaje linfático Perfecto Y bueno, dicho esto Con todo lo que nos ha contado Daniela De nuevo me voy a preparar Porque me toca disfrutar de este fantástico tratamiento Así que un besito Y nos vemos Chao, Juama No te olvides de sumarte a nuestro grupo de Facebook Fitness y Salud Hacete fan Y disfruta de todas las promociones que tienen nuestros sponsors para vos Pausa En 60 segundos Estamos de vuelta Medicamentos seguros Solo en farmacias Faba Salud 25% de descuento en farmacias Y mucho más Música 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 Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it Woohoo Fitness Shop, equipamiento integral y accesorios para gimnasios 4512073, 4910739 Tallarines Punta Mogotes, simplemente únicos